Si quieren conocer la producción de leche de búfala, ¡bienvenidos a esta aventura! Nos encontramos en la hacienda La Victoria y hoy estamos aquí a cargo de Estefanía Olsen que les va a comentar algo de esta hacienda. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Estefanía Olsen, bienvenidos a La Victoria. Somos una hacienda familiar dedicada a la producción de ganado comercial y también ganado búfalino. Vamos a ver un poco de lo que es el ordeño de búfalas y también el proceso de los diferentes derivados como es el queso, el yogurt, entre otros. Entonces, ¡bienvenidos! ¡Vamos! Estefanía Olsen es de Chilanes, partamos por la ruta de Chilanes-Kukai. ¿Los han todo el tiempo? ¿No? ¿Está bien antes? Generalmente una mesa es de misa. Antes de iniciar el recorrido, viajeros, vamos a desayunar para tener un poquito de fortaleza para el día, porque si no nos vayamos a desmayar, pues nos estamos comiendo ahorita una tortillita de verde y des en cuenta que desde ya estamos comiendo, ya con derribado del búfalo, ¿no? Queso de leche de búfala. Para luego ya llevarles pues a ver los búfalos y todos los procesos. ¡Provechito! Amigos, ahora sí, barriguita llena. Corazón contento, vamos a ingresar ya a lo que es a las partes de los corrales para iniciar este sistema, este, se podría decir, un mini-tour para que vean cómo se produce la leche de búfala. Más o menos para que ustedes tengan conocimiento, aquí estamos hablando de 1,500 hectáreas donde se dividen en potreros, en lugares para dar de comer a las búfalas, hay reces, hay de todo. Entonces, mientras nosotros vayamos en esta aventura, les vamos a ir indicando qué es lo que tiene esta hermosa Hacienda La Victoria en el Cantón Bucay, provincia de Guayas. Como se llama? Blue. Blue, venga. venga me comienzo venga me comienzo buenas, buenos dias bueno amigas lo que nosotros estamos ahorita viendo acá el señor esta sacándole manualmente la leche para ver la calidad y es un proceso para ver y se puede decir un poquito como para aligerar la sacada de la leche, ahora que el señor esta ya utilizando un equipo automatizado donde esto le colocan aquí en las las rubres de la búfala para la extracción de la leche y 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 también un tema interesante es que los bufalitos se alimentan de su madre y de cualquier otra búfala son animales muy comunitarios que no dejan que ninguna cría tenga hambre lo que sí son son animales muy curiosos como te puedes dar cuenta todos están aquí el pendiente de que estamos haciendo son animales muy nobles y también animales que conocen con quien trabajan ellas saben que trabajan con todo el equipo que tenemos aquí en lechería y a veces cuando ven personas desconocidas pueden un poco preguntar si quiénes son pero son animales sumamente mansos y 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 500 de hectáreas de hacienda entonces de ley toca moverse en carro ya que las distancias de encaminar si son bastante largas no bien sea caballo o en carro para que sepan más o menos la dimensión que estamos hablando de la hacienda la victoria mientras estábamos recorriendo la hacienda nos estaba dando algunos datos muy interesantes sobre los búfalos más o menos de qué se trata eso de la fuerza la fuerza de una de una cabeza de búfalo bueno como les decía el búfalo aparte de leche carne cuero también son y 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 a quien se le parece hola le comenzó a acariciar mucho mucho y se acostó vea eso qué vida más pues qué vida más este este es un ejemplar particular no el engreído no te creo mira con el búfalo que estábamos interactuando más o menos para que ustedes sepan el peso la cantidad de carne y hueso que tiene 1200 libras aproximadamente un ejemplar súper robusto súper grande y hermosísimo porque es como que ya tiene esa interacción tanto con los dueños con quienes trabajan aquí no bello muy bonito aquí tenemos lo que estamos produciendo actualmente en la victoria tenemos queso fresco de búfala yo griego y también la leche aquí tenemos también para degustar lo que es el yogur griego son productos como ya lo habíamos mencionado anteriormente el tipo de leche a 2 que lo hace recomendarle para personas que tienen tipos de intolerancia a la leche hace qué tiempo empezaron con la producción en sí el proceso de la leche aquí con el tema del ordeño empezamos alrededor del 2016 y con el tema de la producción de quesos 2020 justamente en la época de la pandemia nos tocó ya implementar la planta de lácteos y así fue como arrancamos la historia de la victoria de buffalo products este queso lo encontramos en diferentes supermercados como por ejemplo mi comisariato del portal fernández la molienda cua gourmet y próximamente también lo vamos a tener en super maxi bueno ahorita vamos a probar el yogur griego aquí nos han presentado con granola y otros frutos y vamos a probar este incluso ya el producto ya recién salido mmm que combinación el dulce y el yogur excelente y si ustedes quieren ser parte de esta mega experiencia váyanse a nuestras redes sociales de instagram facebook tiktok donde vamos a lanzar un sorteo exclusivo para que ustedes puedan visitar esta hacienda así que no se pierdan aquí les voy a dejar nuestro usuario arroba ecuador y sus paisajes oficial bueno amigos entonces si ustedes tienen la curiosidad a que sabe el queso fresco de leche de búfala ya nuestra amiga nos comentó donde pueden adquirir ahí ustedes van a sentirse que estuvieron aquí que estuvieron aquí en la hacienda la victoria de la mata a la boca se ve super bueno el queso ya lo vamos a estar probando y 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 increíble viajeros ver de todo el proceso ya llegar al producto final y ha llegado la hora cero porque junto a ustedes vamos a probar a que sabe la leche de búfala miren aquí mis manos ya estamos teniendo en sí el resultado final se ve riquísimo se ve riquísimo vamos a ver a que sabe no? si pues vengan para acá salud vamos a brindar con leche vamos a brindar con leche a ver a ver a ver miren viajeros miren ya de ver ya se me hizo agüita salud salud viajeros salud 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 por la hacienda la victoria vamos a ver a ver que rico que rico que rico riquísimo riquísimo en toda la expresión de la palabra rico 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 sabor y tiene su diferencia pero realmente está exquisita no un poco más dulce en comparación un poco más dulce no lo puedo que rico no tiene nada de comparación con la leche de búfala si tienen la oportunidad de probar la leche de búfala y si es que es aún mejor de la hacienda la victoria les va a encantar les va a encantar viajeros es así como concluimos este segmento de productores en el cantón bucay provincia del guayas recuerda dejar tu comentario suscribirte y apoyar este tipo de empresas que hacen sacar el ecuador adelante stefi te queremos dar el agradecimiento por darnos apertura a tu hermosa hacienda no gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy siempre las puertas abiertas los quesos en donde era que les encontraba comisariato portal fernández y también pueden seguir en sus redes sociales en arroba la victoria bufaloproducts entonces viajeros nos vemos la próxima semana a la misma hora y en este mismo canal yo soy Josué yo soy Eli yo soy Estefi recuerda que la curiosidad te lleva a nuevos lugares como a sacar leche de búfala hasta pronto viajaros amigos si ustedes están de paso por acá por bucay o por comandadas y vienen a visitar las cascadas o están en ruta de río bamba a guayaquil les recomendamos un lugar que estaba súper chévere y nosotros pudimos quedarnos esta noche se llama Estulcamal tiene cabañas e igles para dormir y tener una experiencia de ver estrellas y también pues ver el atardecer de nubes con un ocaso increíble entonces ustedes están de pasada les recomendamos a nosotros nos encantó mucho la piscina es como panorámica infinita algo así entonces es un lugar súper chévere para que ustedes pasen la noche aquí les dejo toda la información en la descripción para que vayan a seguirlos y vean que tal les pareció esta experiencia nosotros dormimos riquísimo pues para ahora levantarnos a documentar a las 6 de la mañana esto de los búfalos gracias